bueno buen día amigos amigas vamos a ver el segundo tema de este módulo y el segundo tema que vamos a ver es territorio cuencas hidrográficas elementos y rol de los ríos para el desarrollo rural y urbano este tema sin duda es importante porque como vimos en el primer tema hay una crisis de agua en el país y esta crisis de agua se manifiesta efectivamente en los territorios y en los territorios donde hay afectación en la población pero también donde se dan las actividades que generan la crisis es decir donde se hacen usos inadecuados del agua o donde se hacen actividades o proyectos que contaminan el agua entonces es importante conocer la dinámica de las cuencas las dinámicas territoriales de cara a poder hacer acciones encaminadas a enfrentar la problemática en ese sentido primeramente analicemos que es territorio nos dice la teoría que territorio es la manifestación espacial del sistema de relaciones que se establecen entre la sociedad y el medio físico es decir las actividades humanas en un lugar determinado sin duda el territorio salvadoreño es un espacio de un poco más de 20.000 kilómetros cuadrados que tiene una geografía específica es decir hay montañas, ríos, lagos, bosques y el ser humano está ahí y hace sus actividades entonces estas relaciones que hace el ser humano en ese contexto territorial es lo que nos define la teoría como esto del territorio y el territorio tiene una cantidad de elementos como se muestran en el ámbito muy interesantes a considerar unos que son parte del sistema natural que es una clasificación que también se le llaman ecosistemas y ahí podemos hablar de la geósfera es decir toda la tierra o toda la litósfera que nos rodea la biosfera o la capa de vida y ahí estamos hablando de los animales y las plantas la atmósfera, toda la capa de gases que obviamente rodea el planeta pero que también está presente en el territorio salvadoreño la hidrósfera que es todos los cuerpos de agua que tenemos en el salvador y en otros países podría tener otro tipo de ecosistemas por ejemplo la criósfera es decir una capa de cuerpos nevados algo que no tenemos acá en el salvador y también tenemos todo lo que es el sistema social como decíamos en la lámina anterior el territorio es esa combinación entre lo natural lo geográfico y lo social entonces ahí tenemos que ver las divisiones administrativas el tema económico lo histórico la cantidad de población la infraestructura ahí todas las ciudades las colonias los edificios los puentes las calles donde están los asentamientos entre otros elementos entonces esta combinación de elementos conforman el territorio y por lo tanto aquí podemos ver un sistema natural donde tenemos esta atmósfera la biosfera la hidrósfera la geósfera en una armonía como está desarrollando desarrollándose actividades socio-naturales en un territorio concreto y sin lesionarse mutuamente eso debía ser como lo ideal y ahí lo vimos en en la presentación pasada en la charla pasada en el territorio es donde se desarrolla el ciclo del agua entonces en los territorios tenemos lagos, ríos, bosques, montañas y donde se desarrolla todo este proceso de ciclo del agua mediante la evaporación, transpiración, condensación y escorrentía en un ciclo perfecto que nos permite tener agua para el acceso humano y es este ciclo como mencionamos en la clase anterior el que se ha alterado por las actividades humanas y hay que ponerle mucha atención y en este ciclo se dan procesos importantes como por ejemplo el de la infiltración y es que la lluvia debería infiltrarse o percolarse transitando lentamente por las diferentes capas de la tierra hasta llegar a un punto que sea impermeable y que después por la misma interacción de la tierra y de otros elementos puede emerger para formar ríos o arroyos o llegar a un lago y parte de este proceso de la infiltración como lo mencionábamos también en la clase anterior se ve afectado o sea por ejemplo en el caso de la lámina pues si nosotros deforestáramos los bosques impermeabilizáramos el suelo entonces esta agua se cae por medio de la lluvia lo que haría es correr y generar en algún punto una inundación o algún desastre y es bueno también tomar en cuenta el caudal base de los ríos que es en la época seca el que está directamente vinculado con los regímenes de precipitación de años anteriores sino que también con la capacidad de infiltración del suelo entonces si nosotros miramos en un territorio un río cada vez va haciéndose más delgado más pequeño o va teniendo menos caudal esto va indicando de que lo que se va infiltrando de agua en años anteriores está siendo menor y entonces ahí hay un indicador si nosotros tenemos el río Lempa o el río Jiboas y vamos viendo que cada año el caudal va haciéndose más delgado eso quiere decir de que algo está pasando y puede ser que si la cantidad de lluvia se ha mantenido constante eso quiere decir que se está perdiendo bosque están impermeabilizando zonas importantes para la recarga de agua del río o se está haciendo una extracción fuera de lo habitual y son como los aspectos a tomar en cuenta para generar acciones para enfrentarlo o desde el tema gubernamental generar políticas públicas que resuelvan el problema lo que también a tomar en cuenta en esta lógica de la cuenca es la evapotranspiración condensación y precipitación y es que el ser humano también puede generar al ecosistema agua en la medida que nos llega el sol y empezamos a transpirar y esto se evapora y también se vuelve parte de este ciclo del agua entonces esta pérdida de agua principalmente en forma de vapor de agua que se va no solo de los seres humanos también de los animales de las plantas y que también vuelve a formarse parte del ciclo ¿por qué esto es importante? porque aquí lo podemos vincular lo vimos un poco en el tema anterior pero también lo vieron ustedes en el módulo anterior el tema de cambio climático porque si combinamos factores si por una parte sigue lloviendo más o menos la misma cantidad de agua pero más aceleradamente por el cambio climático en un ecosistema muy vulnerable muy degradado como el salvador porque no tenemos bosques porque está impermeabilizado pero eso le sumamos que hay más temperatura y según la lámina se evapotranspira más rápido entonces eso también hace más grave la crisis del agua y también vuelve más grave la necesidad de buscar soluciones para enfrentar esta crisis en los territorios y en la cuenca bueno un poco esto ya lo vimos el tema del ciclo del agua pero lo que hablábamos en la lámina anterior es como este bosque por ejemplo que se mira en la lámina ¿qué pasaría si la mitad es cortado? si la mitad donde no hay bosques se impermeabiliza y si aparte le sumamos el cambio climático como la evapotranspiración va a ser mayor y va a generar entonces más conflictos que es un poco lo que pasa en el salvador o sea la crisis del agua se vive en los territorios creo que se ha hecho muy fuerte en enero de este año porque se ha vivido en la ciudad porque en la ciudad estamos más o menos acostumbrados a extraer el agua de fuera de la ciudad pero las comunidades que históricamente no han tenido agua y que ven necesario caminar dos o tres horas diarias para llevar agua al hogar tarea principalmente realizada por mujeres hay que decirlo ¿qué pasaría si esto se va agravando? que la fuente donde van a traer el agua se secan o disminuyen entonces implica que tienen que caminar más lejos o que tienen que acceder a agua que es de menor calidad o de pésima calidad y lo indicábamos en el tema anterior como todo el agua en el país está contaminada entonces si el agua que se recibe por medio de anda que es clorada está todavía contaminada ¿qué pasa con aquella gente que accede directamente a un río a tomar agua de él? esa gente recibe el impacto más fuerte de la contaminación y es lamentable porque es la gente económicamente más débil y más vulnerable entonces cuando uno habla del concepto de cuenca hay que tomar en cuenta la geografía y uno podría decir de que la cuenca es la unidad ecosistémica donde cae una gota de agua en la montaña y corre hacia un drenaje común que puede ser una quebrada un río y puede llegar por medio de este hasta el océano o un colector común que puede ser otro río o un lago entonces del momento que cae una gota en la punta de una montaña y empieza a rodar ahí se puede empezar a determinar dónde comienza y dónde termina una cuenca y esto es importante porque así uno puede determinar desde dónde puede uno iniciar las acciones encaminadas a proteger el agua de la que uno depende o puede empezar a determinar si es que una cuenca es compartida con otro país lo mirábamos en el tema anterior cómo se negocia con otros países la necesidad de protección de estos bienes ambientales acá se puede ver un poco esta idea que estoy planteando de las líneas divisorias y cómo la lluvia o una gota de agua puede correr hacia un lado de la cuenca o hacia otra cuenca diferente partiendo de los parteaguas o líneas divisorias que serían las puntas de las montañas y cómo efectivamente corren hacia un colector común en este caso los ríos acá se puede ver un poco las paredes de la cuenca en el sentido de la cuenca alta es decir las montañas donde hay bosques lagos la cuenca media que pueden haber selvas en el caso de Salvador no hay selvas pero es como la parte donde hay más ganadería o más cultivos y la parte baja que ahí ya uno puede plantear zonas costeras o semicosteras donde hay manglares donde también se ha desarrollado mucho el cultivo de la caña de azúcar y sin duda se tiene que ver cada uno de los usos del suelo en las diferentes cuencas para ver las acciones encaminadas a proteger entonces obviamente en la parte alta puede ser bosques secundarios donde se cultiva café entonces qué acciones se hacen para proteger esos bosques secundarios o para mantener el café si en caso hay crisis internacional por el precio del café y que no se destina este suelo para hacer hoteles de montaña por ejemplo o en la parte media cómo se regula de tal manera de que cultivos tradicionales o industriales no impacten el agua esto sucede mucho por ejemplo en el caso de la pérdida de los bosques de galería que son los bosques que tendrían que estar a los lados de los ríos que en El Salvador cada vez hay menos y bueno en la parte baja de la cuenca la necesidad de proteger el territorio de manglar si los bosques manglares o los bosques salados que son una frontera de protección del impacto de los eventos climáticos extremos al territorio salvadoreño entonces cuál es la importancia de las cuencas en la gestión del agua esto creo que es importante retomar y por qué se consideran las cuencas como las unidades territoriales adecuadas para la gestión del agua creo que parte de la respuesta es que hay una interdependencia entre los usos usuarios del agua en una cuenca es decir yo que vivo en la cuenca del río Lempa yo dependo de esa agua para vivir y mis alimentos dependen que haya agua para poder regar los campos o para poder regar las hortalizas para poder regar el maíz y garantizar mi alimentación entonces en ese sentido en esta unidad ecosistémica que se llama cuenca se puede ver más claramente estas relaciones socionaturales que permiten la continuidad de la vida y lo otro es la interdependencia entre el agua y los sistemas físicos y bióticos en una cuenca es decir como el río interactúa con las ciudades con las represas con actividades industriales y también con otras relaciones naturales es decir los animales que llegan al río la relación con un bosque la relación con un humedal etcétera y entonces en esta lógica de cuenca hay que ver como a la cuenca y específicamente a su drenaje le entra le entra y le salen productos como por ejemplo del río se saca agua que va para la industria ya sea para producir bebidas carbonatadas para producir alimentos y como muchas veces la industria regresa el agua pero contaminada o como se utiliza agua para aquello ejemplo el ejemplo de la minería metálica que ya es prohibida en El Salvador pero le hemos mencionado que todavía hay amenaza de minería transfronteriza como el agua entra a la minería y sale también contaminada como el agua entra a la ciudad y sale contaminada o se utiliza para recreación estando contaminada o se utiliza para riego y se regresa contaminada entonces en estas relaciones socionaturales se puede ver que ingresa al río y que se extrae del río y sin duda si en la parte baja o la cuenca baja de un río hay uso del agua para recreación o para consumo humano doméstico es devaluar si en la parte alta o en la cuenca alta del río yo voy a permitir actividades industriales por ejemplo que van a contaminar esa agua con esto no estoy diciendo de que se puede permitir actividades contaminantes en la parte baja porque está más cerca del océano no lo que me refiero es que hay que ver de manera integral u holística la cuenca y partiendo de cuánta agua tiene de la cantidad de población de los elementos de infraestructura que hay ahí tomar decisiones de que se permite y que no eso debería ser la gestión de cuenca tomar los elementos que conforman este ecosistema o esta unidad ecosistémica y ponerlos en balance de cara al beneficio del ecosistema y de la población que es parte del ecosistema entonces hay una interdependencia entre el agua y los sistemas físicos y bióticos y las cuencas constituyen esa área donde hay una interdependencia interactúa en el agua los sistemas físicos ahí estamos hablando de recursos naturales pero también las ciudades o la infraestructura y también los sistemas bióticos como la flora y la fauna y el cambio de uso de los sistemas físicos y bióticos localizados agua arriba acarrean sin duda una modificación del ciclo del agua dentro de las cuencas aguas abajo en calidad y oportunidad y lo mencionábamos en el tema anterior si estamos hablando de que el 100% del agua en el país no es apta para consumo aunque sea potabilizado de manera convencional lo mínimo que podríamos esperar es de que no se le siga contaminando o que no se siga aportando contaminantes que vuelvan incluso peor la calidad de esta agua entonces tiene que ver con esta lógica de protección de cuencas o dinámica de cuencas y por tanto estas consideraciones ayudan a explicar la importancia de la gestión de agua y del manejo de las cuencas es decir acá tenemos un problema en El Salvador que la división administrativa no responde a la conformación de las cuencas hidrográficas y en ese sentido hay un problema porque puede ser que en un municipio se cuida adecuadamente el agua pero que el municipio de La Par no lo haga o que un municipio cuida el agua pero el que está cuencas arriba permite proyectos que afectan el agua y por tanto afecta el municipio agua abajo entonces son de los aspectos a considerar y que también deben ser retomados o más bien están siendo retomados en la propuesta ciudadana de ley general de agua presentada este año a la asamblea legislativa de manera de que se pueda ver la cuenca como una unidad ecosistémica integral entonces acá podemos ver esta interdependencia entre los usos del agua en una cuenca y como lo ideal es de que como se recibe el agua de la misma calidad o muy cercana pueda ser regresada al ecosistema para no afectar este equilibrio este equilibrio natural en este bien natural y en este ecosistema entonces acá también se puede ver estas relaciones como en la ciudad en la ciudad campo o en esta relación urbano natural hay cambios en los sistemas físicos y biológicos aguas arriba y como acarrean cambios en el ciclo aguas abajo entonces obviamente tenemos un bosque en la parte alta y tenemos una recarga acuífera adecuada pues tenemos una ciudad que puede gozar de agua pero por el contrario si tenemos un bosque deforestado obviamente no vamos a tener agua en la ciudad ni tampoco agua para otras actividades como el agua para el riego de alimentos o el agua para el comercio o el agua para la industria al final los afectados seríamos todos y todas entonces aquí nos hacemos la pregunta ¿por qué cuenca hidrográfica? porque es el espacio que delimita e integra geográficamente la relación entre sistemas naturales productivos y sociales lo ideal como lo he planteado es de que se analice que hay en la cuenca que se hace en la cuenca y partiendo de eso se tomen decisiones si uno sabe cuánta agua hay cuántos bosques cuántas zonas de recarga cuántos animales cuántos usos uno puede priorizar que es lo más fundamental de manera de que la cuenca pueda brindarnos agua para las futuras generaciones en calidad y cantidad adecuadas porque hoy lo habíamos planteado también en el tema anterior la importancia de la cuenca del río Lempa de cara a la producción de agua para consumo humano pero también para los ecosistemas y sin duda en el tema que estamos viendo actualmente que es la gestión de la cuenca y el territorio se puede ver la importancia estratégica y fundamental del agua y de la cuenca en el río Lempa acá se puede ver en esta lámina cuáles son las regiones geográficas a nivel nacional y dónde uno ubicarse yo siempre he planteado la necesidad de hacer el ejercicio de dónde viene el agua que consumimos y dónde viene la comida que consumimos entonces si uno lo visibiliza bueno yo tomo agua de la cuenca del río Lempa y yo me alimento de la cuenca del río Paz pues yo voy a hacer todas las acciones encaminadas a proteger esas cuencas porque ahí depende la vida de mi familia y mi propia vida bueno por ahí terminamos este segundo tema gracias por su atención y esperamos interactuar en el foro muchas gracias